Era un poco, estábamos chochos porque nos encanta que reflejen la cultura de Córdoba, pero, viste, nosotros tenemos un acento muy típico, Damián, no es para cualquiera, ¿eh? No, 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 por supuesto, el que la tiene clara es mi hijo más chico, que obviamente no se acuerda mucho de Portaires, Camilo, que cuando le pedís que se haga el Córdoba, le encanta, lo hace muy bien. Yo conozco las palabras, por ejemplo, las palabras que más me han gustado acá fueron malondón, me vuelvo loco, Dao Cote, me encanta, y muchas otras cosas más. Digamos, somos una mixtura de papás del colegio, salimos a jugar a la pelota una hora y media antes de ir a buscar a los chicos al colegio de la tarde, que nos comen un asadito juntos, y somos 50-50, viste, somos de Capital Federal, Rosarinos y de acá del Valle, y nos morimos porque, imagínate, somos lo opuesto. Pero congeniamos muy bien, la verdad que ellos nos cargan a nosotros y nosotros cargamos a ellos. Escuchá, 50-50 para jugar, pero la otra medida acá en Córdoba, que no la podés errar, no le podés errar el 70-30 para el Fernet. 70-30, obvio, como el alcohol ahora, con agua. Se han copiado del buen Fernet cordobés. Mira, mira, mira. Sí, Sanrita. Sí, Damián con tu señora son una pareja de artistas, ella es bailarina de tango. En el caso de tus hijos, ¿heredaron también la inclinación por el arte? Mira, Joaquín estaba empezando la Universidad Nacional de Córdoba, estaba instalado allá hasta el 16 de marzo, que se suspendieron las clases en la universidad. Tiene ganas de estudiar, va, va a arrancar la carrera de cine, teatro y televisión de la Universidad de Córdoba. Yo le dije que si quería estudiar teatro, primero se tiene que preparar, porque seguramente cuando él se reciba, no sé si van a vivir los productores que me conocen como para darle una mano, pero yo quiero que esté preparado. Golpe de suerte vos lo podés tener, pero la capacidad para sostenerla, no. Y lo bueno que de alguna manera hoy es una carrera, cuando yo la estudié no tenía nivel académico, éramos realmente estudiantes y estudiosos de la profesión, sin poder tener una gran apertura a ser docentes, o un título habilitante a ser docentes. Teníamos que estudiar danza en un lugar, técnica de la voz en otra, actuación en otra, y la verdad que era todo muy costoso y fue de mucho esfuerzo. Así que yo estoy totalmente agradecido con la profesión. En principio, tengo lo que tengo acá en Córdoba gracias a la profesión, la mitad la puso mi mujer, porque ella fue la única bailarina de tango del maestro Pugliesi, y en esta oportunidad iba a viajar ni más ni menos a Nueva York y a Italia a dar clases, y se sorprendió todo. Está expresada toda nuestra economía, todos nuestros ahorros, todos nuestros sueños. Acá en Córdoba no tenemos otra cosa. Lo que hay acá y está a la vista es lo que poseemos, y con mucho placer. Un lujo esta comunicación con vos, Damián. Agradecerte, a cuidarnos todos, y bueno, ojalá pronto podamos estar visitándote allí en Villa Yardino. Nosotros vamos a llevar la pelota, ¿eh? Dale, esperamos a... Vamos a llevar la pelota, vamos a llevar la pelota para patear con vos. Tengo, tengo, no te preocupes. Tengo, tengo la canchita que podemos jugar. Acá te muestro por qué le decimos un bral del sol, mirá. Ah, claro, qué hermoso. Bueno, Sandrita, para un resistir es el final, ¿no? No sé qué canta Damián, no sé qué se anima a cantar para el final. Nos dijo un tema de Diango, pero no sé. Bueno, está bien. Bueno, a mí Diango, a mí me encantaba. Todos se escuchaban Led Zeppelin, los Rollistoni, yo escuchaba a Diango en la secundaria. Te lo voy a frasear un poquitito. Te miro y te repite el horizonte, es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Empecé una octava más arriba, no importa. Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. No, pero... Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Esta noche quiero brandy, Damián, ¿eh? Muy bien, está más arriba, un poquito más. Esta noche quiero brandy, maestro, ¿eh? Oh, sí, esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está resfriando y yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor. Que sienta fuego en mí, un trago más para vivir. Genio. Un ladrón, soy un ladrón. Gracias, amigo. Un beso. Gracias, genio. Un beso para todos. Gracias. A cuidarnos. Gracias. Qué lujo, ¿no? Bueno, completito, ¿eh? Completito, Sandrita. Adiós. ¡Gracias!